Me gustaría tocar la canción Historia de un Amor con Maritrini y Los Panchos. Que el alma es soledad, soledad, ya no puedo verte, que Dios hizo quererte, para hacerle sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, a parte por amor, por un herido, y en tus besos me encontraba, el calor que me brindaba, el amor y el amor y el amor y el amor. Esa historia de un amor, un amor y otro igual, que me hizo comprender todo el tiempo, todo el mar. Que Dios a mi vida, apagando la bestia, hay que brindar la costura. Siento algo que me hizo comprender todo el tiempo, 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 todo el tiempo. que me hizo comprender todo el viento, todo el mar que dio luz a mi vida, apagándola después ay, qué vida, qué tal oscura, sin tu amor por ti es la historia de mi amor gracias